Oh, me también he dejado a mi cuadro desde aquí a Brasil, buscando un sueño mejor para mis amigas, pero otro fue un peor, peor de lo que nos pudo pasar. Eso, a ver, Gonzalito, Gonzalito, presentemos a Chimbalito Mayor, ¿ya? A Chimbalito Mayor, fuera, eso, rompe los cuadros, aquí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!